La situación de Jay y sus rayos X destapa alegado esquema de tráfico de ancianos en hogares del Departamento de la Familia. Testigos tiran al medio a funcionaria que cobraba comisiones insólitas por enviar ancianos a hogares del Departamento. Luego, posterior, acuerden otro pago de 200 dólares mensuales por la permanencia de este envejecente en el hogar. Esa era la mensualidad. Se sorprenderá de cuál era la cuota de iniciación. A punto de caramelo la investigación del FBI sobre empleados fantasmas en el Capitolio. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Bueno, ¿cuánto realmente vale un Fortrack? Vale un Fortrack como este que están viendo, vale la vida de un policía. Un grupo de jóvenes pensó que sí, pero un policía pensó que vale la pena arriesgar su vida por el cumplimiento de la ley o por lo menos así aparenta. Precisamente de los jóvenes que amenazaban con matarlo, bueno, si no les daba el Fortrack, si no les dejaba su Fortrack, pues todo fue básicamente captado en un vídeo que se volvió viral y que desató la indignación del pueblo, de la gente, de nosotros, de Puerto Rico. De inmediato, el policía José Pacheco recibió el abrumador respaldo de un pueblo que a su vez dijo, basta ya, basta ya de la impunidad que existe en torno al uso ilegal de estos vehículos. Nuestro equipo de investigación fue al lugar donde ocurrieron los hechos en búsqueda de respuestas. Además, el máximo portavoz de los dueños de Fortracks se encuentra con nosotros aquí en los estudios, así que pendientes sobre este asunto de los Fortracks. Y también esta noche tenemos a Maribel Meléndez Fontán en una zona de Bayamón, donde supuestamente ocurren carreras clandestinas todos los martes en la noche. Estamos allí pendientes a ver si van a ocurrir y si ocurren, vamos a estar llevándoselas en vivo ustedes. Con Maribel Meléndez Fontán, el equipo de Teneronoticias. Pero antes, destapamos lo que sin duda podría ser un esquema de venta de ancianos. Venta de ancianos en hogares bajo el departamento de la familia. No una, no dos, sino tres personas al menos nos aseguraron que los ancianos, bajo la custodia del departamento de la familia, son algo así como una pieza, especie de tráfico, usados para llenar los bolsillos de gente inescrupulosa. Son alegaciones bien serias que tuvimos que empezar a buscar y cuadrar, porque francamente eran demasiado contundentes y toda la gente nos corrobora la información. En fin, fuimos hasta el departamento de la familia y a tocar en las puertas de la secretaria de Justicia. Veamos la investigación de Tatiana Ortiz Ramírez. Yo tuvico un viejito en tu hogar y tú me pagas. Esa es la alegación de diversas fuentes que nos han asegurado que dar y recibir pagos por envejecientes en custodia del departamento de la familia es algo que llegó al nivel de tener múltiples hogares participantes donde se escondía un alegado esquema de tráfico de ancianos en la agencia. Yo te ubico y tú me pagas. Ese era el esquema. Sí, de ella. El departamento de justicia y la oficina de ética gubernamental se han hecho en cuenta de que se han hecho en el centro de esta investigación. Los pagos pueden ser una combinación de sus ingresos del seguro social o cualquier otro tipo de ingresos que tenga la persona de edad avanzada pueden estar combinados con fondos del PAN y pueden estar combinados también con dinero que aporta el departamento de la familia. Se alega que la mujer le cobraba a cerca de cuatro operadores de hogares envejecientes un pago inicial que podía llegar hasta los mil dólares para que le fueran asignados pacientes y posteriormente doscientos dólares por la permanencia de cada uno de estos en cada centro. ¿Cómo los empleados se dan cuenta de este esquema? Bueno, a través de los expedientes porque notan la ubicación exagerada de personas de edad avanzada en ciertos hogares en particular. En uno de los hogares que visitamos se nos confirmó la existencia de una nómina como parte de la evidencia que existe contra la mujer quien también es una fuerte allegada a figuras de la actual administración. Pero esto comenzó mucho antes de Ricardo Rosselló juramentar como gobernador. De hecho, nuestras fuentes nos mostraron como ejemplo la forma de ocultar los pagos. Una nómina en la que aparenta hacerse una compra en un catálogo de productos de belleza mientras en realidad no se le dio mercancía a cambio sino que fue una treta para engañar por si algún día las autoridades investigaban. La tenía en nómina ella, pero disfrazaba los pagos de 200 dólares como pagos para los productos jabón. Tengo entendido que ahora está de mano derecha a un puesto alto al lado de la secretaria de la familia. Es ayudante especial. Ya tienes mucha comunicación con Ricky y con Beatriz. Yo, por ejemplo, soy testigo de que a mí se me hizo la situación bien difícil para yo tener la licencia para poder operar mi hogar porque había hogares que alrededor se oponían a que me dieran mi licencia para beneficiarse ellos. A mí se me tardó mi licencia aproximadamente como dos años. Según denuncian, la situación llegó al punto de hasta encontrar en expedientes querellas infundadas. O sea, se hacían querellas para mover a viejitos de hogares donde no había nada malo para llevarlos a los otros que estaban dispuestos a hacer los pagos. También se hacían querellas falsas para cerrar estos hogares y ubicarlos en los hogares ya mencionados. Además de que otros hogares estaban vacíos y mantenían estos hogares llenos mientras otros estaban vacíos. ¿Qué tipo de querellas era? ¿Qué establecía esa querella? Pues que había una demasiado de gorda que la tenía mal vestida, que no tenía zapatos. Lógico que no podía tener zapatos, no tenía piernas. El temor a represalias ha provocado que diversas personas a las que contactamos no quieran denunciar lo ocurrido. Y la gente teme, teme de hablar. Temen los empleados que esto quede en nada. Eso es correcto. Y que se tomen represalias contra las personas que están hablando. ¿De cuántos empleados estamos hablando que tienen conocimiento de este esquema? Todos. Eso lo saben las regiones, lo saben secretariales, lo saben las locales. ¿Qué región estamos hablando? Región San Juan. ¿La secretaria de la familia tiene conocimiento de primera mano de este esquema? Sí. ¿Esta señora está siendo protegida por la secretaria del departamento de la familia, Glorimar Andújar? Eso es correcto. Si no, no han llegado denuncias sobre este esquema de esta empleada. Entendía que tenía conocimiento, pero usted me está diciendo que... No tengo conocimiento de lo que me estás indicando. ¿Esta funcionaria es de... ¿Ha llegado usted en su confianza? Esta funcionaria es parte del equipo del departamento de la familia. ¿Empleados no han ido a donde usted para dejarle saber que esto está ocurriendo? Para nada. Para nada. Porque esa funcionaria tampoco tiene relación con los hogares. Así que honestamente no sé de lo que me está diciendo. Pero la tuvo en un pasado. Entiendo que sí. Pero eso fue en un momento, pero no... Específicamente de lo que me estás preguntando, no sé. Yo quiero decirle a la secretaria, Tatiana Ortiz Ramírez, investigadora. Yo le decirle a la secretaria de la familia que recuerden que si mal está el acto de pedirle dinero a alguien a cambio de que te llevo un viejito a ti y se me da chavo, en vez de llevarlo a trogar, te lo llevo al tuyo para que me... Pero me tienes que dar chavo. Si mal está eso, peor aún es tomar represalias con quienes ustedes crean que están dando conocimiento a las autoridades. Jaimito va a estar con nosotros el FDFBI y hablaremos de eso. Y de hecho, por eso es que las personas no se atreven a hablar, porque tienen miedo a estas represalias. Mira, le voy a decir más, secretaria. Y lo voy a decir con nombre y apellido. La gente nos decía, no vamos a hablar porque el esposo de la secretaria es juez. Y como él es juez en Carolina, si yo hablo y me toca el tribunal de Carolina, pues... No, y de igual. Eso es lo que nos decían, las fuentes, y no una ni dos, múltiples fuentes. Y de igual forma, miedo a que se les cierren los hogares. Muchas personas viven de esto, así que ese es el único sustento. Así que si se les cierran, ¿de qué van a vivir? Bueno, quiero explicar antes... No, antes de que vayamos al comunicado de prensa, quiero explicar brevemente, porque yo no siento que se entendió. ¿Cómo es eso de Eibon? O sea, que había una nómina y, por ejemplo, qué sé yo, esto fue un documento. Estábamos dando un ejemplo, no estamos diciendo que estos son documentos que tenemos. Ok. Número uno, qué sé yo. José, 800 pesos. María, esta era la nómina del hogar, ¿verdad? 800 pesos. Juana, 200 pesos. Y Eibon aparecía aquí. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de Eibon? Porque la gente de Eibon no tiene nada que ver con esto, gente, por si acaso. Era una forma de esconder el pago. Era una forma, como bien tú dices, de esconder el pago. Estaban los empleados de ese hogar, de X hogar, no vamos a revelar los nombres, y dentro de esas nóminas aparecía el nombre de esta funcionaria constantemente con este pago de 200 dólares que mensualmente era el que se le daba por cada envejeciente en ese listado. Ok, déjame preguntarte. Como funciona entonces el esquema es, yo tengo un viejito, no tengo el departamento de la familia, yo voy a escoger a qué hogar lo llevo. Tú me pagas, lo llevo a tu hogar. Y me pagas mil pesos arrancando, hasta mil pesos, porque habían pagos de menos, y 200 pesos mensuales. Y los empleados alejan que se dan cuenta por eso mismo, porque empiezan a ver que ciertos hogares había hasta ancianos de más, y de momento estos otros que casi no tenían exactamente. Y cuando empiezan a indagar, empiezan a ver las querellas infundadas de esta señora que decían que no tenía zapatos, pero era porque no tenía piernas. A ese nivel nos dicen los empleados que llegaron las querellas. Para yo entender. O sea que, habían unos hogares de ancianos donde se le ponían unas querellas fatulas para sacar el viejito de ese hogar, que estaba bien el viejito, estaba lo más bien allí, lo sacaban, metían una querella fatula diciendo, es que no tiene zapatos. Y se lo llevaban el viejito para otro sitio, en lo que se investigaba el hogar. Resulta que cuando investigaban era, claro que no tiene zapatos, si es que la persona tiene las piernas amputadas, es diabético, y le amputaron las piernas. Exactamente. ¿Entienden, verdad? Esto es lo que se alega en esta investigación. Y nosotros fuimos donde diferentes fuentes, la secretaria de la familia nos dijo que ella no sabía nada. Tatiana Ortiz Ramírez, nosotros nuestras fuentes nos decían que sí, pero ¿qué dice ahora la secretaria? Ella dice, la secretaria de la familia dice que no, sin embargo, hoy nos envió un comunicado, lo voy a leer, este segundo párrafo. En este caso que se trajo a mi atención, recientemente, inmediatamente se nos informó de las alegaciones contra la empleada, se tomaron las acciones afirmativas para separarla de sus funciones mediante comunicación emitida el 10 de abril de 2019. La empleada fue suspendida sumariamente de su empleado hasta tanto se dilucida la investigación que procede. A nosotros nos dicen que ella sabía, sin embargo, ella afirma que no, que se enteró por nosotros en esa entrevista que vieron en el reportaje. Disculpe, para yo entender, ella ese día nos dijo que no sabía, ¿verdad? Nuestras fuentes nos dicen que se la había informado, ¿verdad? Pregunta, esto es una pregunta. La secretaria dice que se le suspendió sumariamente de empleo, ¿de sueldo o no? No sabemos ese detalle. ¿Algo más que creas que es pertinente? Importante, las personas que nos están viendo, los dueños de los hogares, que sabemos que son muchísimos, que se han comunicado conmigo. Si usted sabe sobre este esquema, por favor, comuníquese a los números que van a estar en pantalla. El Departamento de Justicia, aquí tenemos el número de ellos, 787-721-2900. Ellos están investigando y hay otra investigación de la Oficina de Ética Gubernamental, el número 787-999-0246. Por favor, les pedimos que se comuniquen con ellos. Yo, personalmente, fui a muchos de estos hogares. Ellos me pidieron que no grabara nuestras conversaciones, etcétera, pero hay muchas personas que conocen sobre este esquema. Del presunto esquema, ¿verdad? Del presunto esquema y sabemos que quieren hablar. Lo que tienen es miedo. Y la señora que, ¿verdad?, está vinculada, que ya sabe quién es. Saludos. Estamos dispuestos a entrevistarla con mucho gusto. Vamos a leer el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Dice, la División de Integridad Pública y Asuntos del Control del Departamento de Justicia está investigando alegaciones referentes a una empleada del Departamento de la Familia. Por ser una pesquisa en curso, no podemos emitir detalles. No obstante, cualquier persona que tenga información relacionada puede comunicarse con la División de Integridad Pública al 721-2900-787-721-2900. Gracias, Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra investigadora. Bueno, estamos con la senadora Naida Venegas Brown, que es la presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia. Senadora, gracias por estar con nosotros. Senadora Rosana López, que fue además procuradora de las personas envejecientes en Puerto Rico y que también esté en esa comisión. Ibai Dewey fue la presidenta de la comisión el cuaderno pasado y también con nosotros Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Hogares. Muchas gracias por estar con nosotros, Juanita. Gracias. Ok, senadora Venegas Brown. Me dicen que usted va a investigar este asunto. ¿Usted había escuchado de cosas parecidas a esta, senadora? Tengo que decirte que definitivamente no. Yo sé que hay cosas que han estado ocurriendo en nuestro país, ¿verdad? Que ha habido una carencia de valores y... Porque definitivamente esto que está ocurriendo, cuando una persona accede a ir a un hogar y decir, yo te doy a dar un viejito, si tú me das mil dólares, definitivamente esto está mal. Pero, senadora, la gente que nos dice a nosotros, nos dice con miedo, que no se atreven a hablar y nos dicen, sí, todo esto pasó, esto pasó así, 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 así. Ayer me pidieron esto y pidieron aquello y pidieron lo otro, pero ahora mismo tenían miedo de que mañana vaya el departamento de la familia, le erradiquen una querella fatula y entonces dicen, ah, sí, by the way. Y esto es algo que nos decían tanto a Tatiana como a mí. Es que el esposo de la secretaria es juez, así que... Si, por ejemplo, si el hogar este estuviera en la región judicial de Carolina, pues me meten una querella y quien va a decidir si me abren o me cierran mi hogar es el juez de Carolina. Yo estoy diciendo que el juez va a hacer algo malo. Estoy diciendo lo que la gente teme. Entonces, ¿quién los va a proteger? Bueno, nosotros vamos... La gente puede contar con esta senadora. La presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia va a trabajar con esto, vamos a hacer vistas públicas, vamos a investigar, inclusive, para lo que acabas de decir, la gente que tenga algún temor, vamos a hacer, inclusive, vistas confidenciales. Personas que no se atrevan a hablar, que tengan algún temor, vamos a hacer vistas confidenciales para que, entonces, puedan decirle a la senadora lo que está ocurriendo. O sea, quien se comunique ahora mismo puede contar con que va a haber vistas ejecutivas que son, obviamente, confidenciales, con la senadora. Y, reina, reina, que me de hoy es pastor, así que se lo está diciendo también en su carácter religioso. Así que, van, vale, que recuerde que allá arriba en el cielo dice el séptimo mandamiento que da el falso testimonio, senadora. Obviamente estamos hablando de lo que sería el tráfico de seres humanos, ¿no? Esa es la verdad. Rosana, usted fue procuradora de la mujer. ¿Usted había escuchado algo como esto? De la vejez, perdón. Procuradora de las personas con envejecimiento. ¿Usted había escuchado algo así? Porque estas son personas que están bajo el departamento de la familia porque su familia los abandonó. ¿Su familia los abandonó? Pues, mira, te tengo que decir que sí, hubo rumores. Cuando yo era procuradora de las personas de la avanzada, recuerda que la procuraduría entra cuando el departamento de la familia no hace sus funciones. Y sí, en un momento dado hubo rumores, pero no encontramos personas que nos dieran evidencia de lo que estaba sucediendo. Sí encontramos en muchas ocasiones que ponían personas de la avanzada en hogares que no tenían licencia o que no cumplían con las especificaciones establecidas y nos estaba sumamente raro que pusieran una persona allí cuando no había licencia, cuando habían otros que tenían licencia que no los tenían. Senador, ¿usted le cree a la senadora Benegal Brown cuando dice que ella le va a meter mano a esto? Y que va a hacer una investigación, y que va a ser ejecutiva, y que va a ser confidencial, y que de verdad no van a chotear a las personas. Bueno, yo le creo, pues yo estoy en la comisión. Ok. Yo estoy en la comisión y de hecho ya sabe que yo siempre he estado en la disposición completamente todo lo que tiene que ver con personas de la avanzada. De hecho, yo lo hice en un momento dado con lo que hicimos que fue con ustedes también, lo de salud mental en Puerto Rico. Nosotros llevamos a cabo vistas ejecutivas confidenciales e incluso reuniones confidenciales y protegimos gente en muchas instancias. Y eso tú lo puedes hacer. De hecho, también quiero traer a colación que si alguna persona recibe represaria luego que ha estado dándole información al Senado de Puerto Rico, también el Senado de Puerto Rico puede tomar acciones contra las personas, ya sea de agencia o ya sea con quien atrae. Y también puede dar inmunidad. Así que si hubiera alguien que cometió un delito que dice contra, ¿verdad? Que estuvo mal lo que hicimos, esto de coger viejitos y convertirlos en piezas de venta, pueden dar inmunidad también en el Capitolio. Bueno, pero para eso hay una comisión completa. La senadora es la presidenta, pero hay una comisión donde la componemos varias personas y hay que tomar una decisión. Lo sé. En este caso. Por eso, lo estoy diciendo a las personas que cuando hablen, que recuerden que tienen sus derechos y pueden pedir, aunque usted haya cometido algo malo, usted puede hablar y decir, yo hablo solamente si me dan inmunidad y probablemente se la den. ¿Verdad, senadora? Claro que sí. Ahí está. Claro que sí. Quiero contestarte que hay este récord. Yo mando y voy. Y lo vamos a hacer. Hay este récord. Yo espero que así sea. Yo espero que así sea. Juanita, usted sabe de esto, y le pregunté a ellas también si sabían porque este esquema no es nuevo. De hecho, no empezó bajo esta administración. Aunque esta persona específicamente es bien allegada a los Rosselló y tiene parafernalia de todo, ¿verdad?, de la familia Rosselló y demás, especialmente la primera dama, esto no es nuevo. De hecho, no empezó bajo esta administración la investigación que nosotros estábamos haciendo. Sabemos que es información que venía desde antes. Pero es bien raro porque nuestro servicio con el aumento de la población tiene alta demanda. Y si tú tienes calidad de servicio, esto no debería pasar. A mí me sorprendió. O sea, usted no había escuchado que esto pasaba. No. A nosotros nos llega información, por ejemplo, de gente que dice, yo pedí un permiso y no me daban el permiso. Y le gustaba que era que el del frente daba unos chavitos y a nosotros no. Y es bien desleal. Tenemos que educar a los dueños de hogares sobre las mejores prácticas. Ahora mismo estamos haciendo, nos tenemos que unir todos los hogares para evitar que esto pase. Porque una manzana podrida hace que nosotros todos quedemos mal. Y van a los medios y nadie confía en nosotros. ¿Ya no había escuchado de que esto estaba pasando en el departamento de familia? ¿No? ¿De que se pagaba? ¿No? No, no. Lamentablemente nos hubiese gustado poder asistir porque esto es lamentable. Sí. Las personas, los seres humanos que depositan la confianza en nosotros para su cuidado no debe pasar. Bueno, el departamento de la familia les quita la custodia a su familia precisamente porque la familia los abandonó. Los tiró a pérdida. Y se supone que el departamento de la familia los lleve a un lugar donde los cuiden. Y los defiendan. Gracias, senadora. Vamos a estar pendientes. Claro que sí. A la orden. Gracias, Juanita. Gracias, senadoras, por haber estado con nosotros. Bueno, un Fortrack como este, no este, por si acaso, un Fortrack puso la vida de un policía en peligro. Esta noche permanece tras las rejas uno de los que alega puso en jaque al policía. Nosotros fuimos al lugar donde ocurrió todo esto donde jóvenes atentaron contra la seguridad de un policía y esta gente lo está en público. Y chequense lo que nos dijo la gente cuando regresemos hablamos de eso y también hablamos con el jefe del FBI. Pero antes vayan a telemundopr.com y déjenme saber su opinión. Favorece proyecto de ley. Usted lo favorece. Que hace que todos seamos donantes de órganos a menos que digamos lo contrario. Usted lo favorece. ¿No está de acuerdo con eso de que la gente sea donante de órganos a menos que usted haya dejado claramente dicho que usted no quiere serlo? ¿Qué tú piensas? Ve a telemundopr.com Queremos saber tu opinión. Bueno, siguiente con un agente de la policía que todos ya sabemos, ¿verdad? Este agente de la policía estaba ahí en Ciales y pues presuntamente algo pasó que fue medio extraño. Nosotros fuimos para allá a preguntar y pendiente, by the way, que más adelante está con nosotros el jefe del FBI y vamos a hablarle de empleado fantasma y otras cosas y de este asunto de los ancianos que acaban de escuchar y de esta investigación. Pero, John Paul Bayenilla, fuimos allá a Ciales buscando la comunidad, buscando la gente. ¿Cuál es la versión? O sea que la gente tiene una versión, la policía tiene otra versión. ¿Qué tú encontraste? Básicamente, bueno, primero que todo, buenas noches. Fuimos allá y nos encontramos con que el residencial estaba... No había nadie. Estaban todo el mundo guardados. Nos dijeron por allí. No había gente que se veía. Pudimos entrevistar a dos de los residentes. Uno de ellos resultó que nos dijo que era una de las personas que estaba involucrado y que trató, en sus palabras, de asistir a una persona que estaba siendo agredido por la policía. Pero quiero que ustedes escuchen lo que esta persona dijo. En esta calle del residencial Colinas de Jaguas, en Ciales, fue que sucedió el incidente con el Fortrac y el agente de la policía durante el día de ayer. Estoy aquí hoy para hablar con algunos de los residentes a que nos expliquen qué fue lo que sucedió. ¿Hace cuánto tiempo tú resides aquí, en Colinas de Jaguas? Dos años. Dos años. En esos dos años que tú llevas acá, el incidente como el que ocurrió ayer con el Fortrac, ¿tú lo todavía has visto algo así suceder antes? No, nunca. Esto aquí es bien tranquilo. Aquí, porque lo veo hoy y se ve como que... ¿Así es esto más? Así es todo el tiempo. Bien tranquilo. Todo el tiempo. La persona que tuvo el problema con el Fortrac ayer y todo eso, ¿es un residente de aquí que tú lo conozcas? No, yo no lo conozco, no sé quién es. ¿Estuviste ayer cuando sucedió lo del Fortrac? Sí, la gente a lo que ha grabado, ¿Viste? Lo tenían que grabar lo anterior de cuando el oficial le dio con la patrulla al joven que él no se estaba resistiendo y volví y le dio dos veces, ¿me entiendes? Y si iba a bajar a darle ahí como no tenía que darle al chamaquito y pues los residentes aquí pues salimos en defensa del joven porque ellos se dan la ley, ¿me entiendes? pero tienen un abuso con las personas. ¿Tú fuiste que amenazaste de muerte al policía? No, yo no, yo no, yo no tengo que amenazar a nadie, tranquilo. No, no, yo no tengo que amenazar de muerte a nadie ni me tengo que meter en eso, ¿me entiendes? Pero lo que tenía era un abuso, mucha evidencia de que él le dio con la patrulla al joven. Ese video, ¿alguien lo tiene que nos lo pueda dar a nosotros para nosotros mostrarlo? El video de dónde está el... La verdad, ahora mismo yo no lo tengo pero voy a conseguirlo y si voy a esto yo mismo se lo haría llegar a Jay Fonseca. Bueno, yo no lo he recibido. ¿Te llegó el video? No me ha llegado pero la gente de la comunidad estoy seguro que tiene un lado de la versión y es importante decir que hay que escuchar las dos versiones, ¿verdad? Uno siempre tiene una versión y es importante escuchar ambas versiones. Aunque no se justifique nunca agreder a un policía. No, lo que te enseñan en la Escuela de Derecho y de hecho nos enseñan esto mismo así, literal. En la Escuela de Derecho te enseñan a que tú nunca le llevas la contraria, o sea, peleas con un policía. Para eso está el tribunal. Tú cooperas con la justicia en el momento y después vas al tribunal y el tribunal del juez va a decidir sobre el asunto y ya está. Conmigo tengo a Omar Guadalupe que guía ese Ford Track ha representado a Puerto Rico guiando ese Ford Track y además de eso John, ¿cómo es tu pedido? Ríos. John Ríos que es propietario de una tienda en Vegabaja. ¿Cómo se llama la tienda? Richard Motor Center. Richard Motor Center. Cycle. Ah, Motor Cycle en Vegabaja. Ok, muchachos por si acaso acaba de ocurrir el representante Banj que fue el representante que presentó el proyecto de ley para legalizar el uso de Ford Tracks en carreteras terciarias en Puerto Rico retiró el proyecto. O sea, básicamente no existe un proyecto para legalizar el uso de esto en carreteras municipales en Puerto Rico terciarias como era el proyecto original. ¿Qué ustedes piensan de eso? Una pena porque la economía ¿sabes? Nosotros estamos solamente pidiendo un horario fijo de 6 a 6 de la tarde de sábado y domingo eso levanta la economía los negocios el chinchorreo lo que le llaman mucho en el campo el chinchorreo ¿Pero qué ya se está usando? O sea, la gente yo voy a Jaguar en mi barrio en San Lorenzo y esto es se está usando pero entonces se usa ilegalmente porque no están autorizados ¿Y el punto de ustedes que si tuvieran tablillas y pagaran mal vete si ocurre un daño nosotros poder responderle a la persona y no tener que huir si un guardia te detiene pararte porque tú tienes una tablilla estás pagando mal vete y pagas una multi y para afuera si fuera el caso pero dicen que el fabricante recomienda que esto no se use en carreteras ni rurales ni nada que esto es para montes que esto no es para carreteras Por lo general eso es la recomendación del manufacturero pero nosotros trabajamos un kit que tenemos disponible en la tienda como esa máquina ya la tiene instalada tiene señales retrovisores tiene speedómetros y todos los requerimientos por ley que se requieren en esa máquina para poderse utilizar Pero esto llega sobre 60 millas por hora esto Sí, aproximadamente Pero tú no crees que eso es un riesgo para la sociedad porque no estamos hablando de nuevo no estamos hablando de algo que va a 12, 15 millas estamos hablando de 60 millas por hora porque le mete está chulísimo y yo me loco Pero ahora mismo tú te montas una motora una hayabusa ¿Cuánto mete? 180 millas Entonces si te caes a 180 millas ¿Qué te va a pasar? A 60 millas te va a pasar lo mismo que te va a pasar a 180 millas porque hemos visto los accidentes donde termina desmembrado Terrible Te vas a dar Te vas a dar El uso debido que se le tiene que dar no un uso indebido donde puedas ocasionar muerte este accidente Yo creo que con una tablilla se le puede dar un buen uso al equipo Después de hablar con ellos que estuvimos hablando fuera de cámara yo creo que hay personas que utilizan los Ford Track y los utilizan bien quieren hacerlo de manera correcta quieren pagar lo que tengan que pagar que usan su casco verán las leyes de tránsito todo esto yo creo que ellos quieren que se elegirle para la gente que los quiera hacer bien porque el que lo va a hacer mal lo va a hacer mal en un carro en un jet ski en un bote en una motora en cualquier vehículo que le pongan lo va a hacer mal porque es un títere no está pensando en hacerlo bien Bueno, by the way esta noche había una carrera clandestina en motora no era en Ford Tracks en Bayamón aparentemente la cancelaron se canceló esta noche así que queríamos ver en vivo cuando pasara pero usted sabe Muchachos una última pregunta ¿Tú no crees que si se legaliza esto dice la gente de Centro Médico que lo único que ha ayudado al aumento de uso que me dijiste ahorita que había un aumento de fácil 10 veces más que hace 5 años de venta de estos vehículos es que ha aumentado la cantidad de donantes de órganos o sea hay tanta gente que se mata usando este tipo de vehículos que termina yendo a ser donantes de órganos ¿Eso es una realidad? No Eso dice la gente de Centro Médico Pero si ahora mismo tú te pones a ver cuántos accidentes hubieron en motora en un cierto tiempo para acá Ok, muchachos Sigue siendo donantes de órganos porque pues es una motora y tiene tablillas Yo encuentro que si se da el uso debido creo que evitamos muchos accidentes Gracias Gracias por decirnos su punto de vista Bueno, tengo con nosotros la gente del FBI Está el jefe del FBI en Puerto Rico aquí Cuando regresemos hablamos de las represalias contra los empleados y personas que advierten de cosas ilegales y continuamente dicen yo hablaría pero es que tengo miedo ¿Qué puede hacer el FBI por ustedes si algo? Los empleados fantasmas la investigación sobre los viejitos pendientes pero antes vayan a telemundopr.com y déjame saber ¿Qué tú piensas de esto de la donación de órganos? By the way ¿Debe ser como está hoy? ¿O debe ser como propone Juan Dalmau? Que sea que eres donante a menos que tú digas que no quieres ser donante ¿Qué tú crees? ¿El proyecto de Juan Dalmau? ¿Sí? ¿O no? Son ciberataques Nosotros hacemos investigaciones todas las semanas todas las semanas intentamos llevar la información a ustedes de investigaciones que honestamente nos cogen semanas meses y lo más que tenemos en común es que la gente dice que tiene miedo de hablar Yo traje a Douglas Leff que es el jefe del FBI en Puerto Rico Saludos Leff Buenas noches Gracias por hablar español Gracias por recibirme que nuestra gente no lo entienda Leff tenemos unas empleadas que nos dicen Jay está pasando esto tenemos problemas el departamento de las familias están cobrando por ubicar viejitos le pedimos que nos hablen nos dicen no, no es que es que tenemos miedo porque es que nos van el esposo es juez y nos quitan la licencia nos meten una querella fatula ¿Qué usted le dice a esa gente? Porque esa gente incluso nos dice a veces que va donde los federales y sienten también que pasa tanto tiempo en lo que hay resultados de la investigación que se sienten desesperanzados Pues cada caso es diferente pero tenemos muchas medidas para proteger y ayudar a testigos quienes vienen a nosotros ¿Cómo que? ¿Cómo que cosas pueden hacer las autoridades federales con un testigo que va donde ustedes y les dé información como esta? Pues tenemos recursos para ayudarnos y consejo y también es un delito federal grave causar daño o intentar causar daño a un testigo federal O sea, si yo voy donde el FBI hoy yo estoy en un hogar de ancianos y le digo yo sé de información de que se estaba cobrando y después vienen a ese hogar y lo cierran de forma fatula ¿Eso es un delito federal? Con esos hechos parece la última determinación siempre está se encuentra con la fiscalía pero me parece que hay potencial pudiera ser un delito federal ¿Cómo pasó en el asunto de los fantasmas? Que decía que usted menciona que ha habido intervención con los testigos Sí gracias a muchas personas del público que nos han contacto para proveer con ayuda para identificar los responsables y continuamos a trabajar diligentemente para seguir el camino del dinero Pero ha habido intentos de callar testigos de silenciar testigos en esta investigación No hemos recibido información tan específica pero siempre es una preocupación nuestra y es natural que una persona tiene miedo que puede ser reprisalias pero podemos asegurarnos que es una altísima prioridad altísima nuestra que no puede ser daño a un testigo federal Esos testigos federales por ejemplo pueden contar con que y le pregunto esto porque es una de las quejas que más nos dan de que tarda tanto el proceso federal de un gran jurado que incluso hay algunos que nos han dicho que hay hasta diferencias entre la fiscalía y el FBI y el FBI ha tenido que empezar a llevar casos incluso fuera de Puerto Rico y gran jurado se han activado en Washington y en New York sobre cosas que pasan en Puerto Rico esas diferencias están ocurriendo por seguro es posible y es normal sí porque hay distinciones en la ley con el término es juzgado en español ¿verdad? el lugar más logical para conducir un gran jurado partes de la investigación con frecuencia muchas de nuestras investigaciones invulcan agentes de nuestra oficina principal en Washington y en estos casos o sea que si hay diferencias entre la oficina de fiscalía federal y el FBI en Puerto Rico y por eso han llevado gran jurado fuera sí porque se puede comenzar un gran jurado en algún distrito de los Estados Unidos y hay entidades muchas personas no están conscientes pero hay entidades del Departamento de Justicia Federal que especializan en ciertos delitos federales y ellos trabajan en Washington para ellos es más fácil comenzar un gran jurado ¿pero es por diferencias entre usted y la fiscalía federal la jefa de fiscalía federal? Realmente no hay diferencia en su poder pero es normal y es nuestro protocol que traemos nuestros casos al distrito en que el delito ocurre en nuestro caso tenemos dos fiscalías en Puerto Rico y en las Islas Virgenes Lef yo tengo que hacerle esta pregunta y usted decide si la quiere contestar o no como todas pero en Puerto Rico se vio a la jefa de fiscalía federal en una actividad en un concierto con la comisionada residente eso causó molestar entre los federales en Puerto Rico ver a la jefa de fiscalía federal con una con la comisionada residente en Puerto Rico en Washington Realmente no, no puedo puedo pensar de un ejemplo de eso tenemos reuniones diariamente con las fiscalías con quienes trabajan y tenemos mucho éxito porque hay fiscales con muchas destrazas aquí en este distrito Lef yo leo continuamente los informes de la Contralora yo sé que usted los ha visto muchos de ellos y uno ve cosas que dice esto si no fue ilegal hay gente bien bruta detrás de esto porque o son bien mediocres o hay corrupción por ejemplo hoy vimos uno donde se paga 384 dólares por parking mensual en Caguas cuando un parking en Atos Rey mensual paga cuesta 80 dólares y con todo el respeto en el tribunal de Caguas no creo que de verdad cueste 384 dólares ese tipo de cosas ustedes no no le alarman en el FBI no estoy consciente de alguna alegación de hemos recibido hemos recibido pero cuando como ustedes deciden separar en lo que es corrupción de lo que es mediocridad o brutalidad o lo que sea es correcto absolutamente decir que hay diferencia entre corrupción y mal inversiones negligencia otro conducto en violación de éticos solamente los delitos federales están entre nuestra jurisdicción le voy a decir por qué le pregunto esto mire en Atillo hay un informe de la Contralora de un empleado de una gasolinera que era cristiano y cuando la Contralora fue le preguntó específicamente por qué él habló y dijo que como era cristiano no podía mentirle de que en efecto había un esquema de sobrefacturación de gasolina en el municipio y que se le sobrefacturaba la gasolina todos los vehículos municipales se le sobrefacturaba el municipio eso está todo en un informe de la Contralora el testigo habló con nosotros de este programa el FBI nunca lo ha tocado a la puerta la fiscalía de Puerto Rico tampoco el FEI tampoco le ha tocado a la puerta entonces ese empleado lo votaron o sea que él habló cooperó con la Contralora lo votaron y ahora mismo se quedó sin trabajo y estaba llorando cuando nosotros llegamos allí dándole gracias a Dios que al menos alguien lo iba a ver y que quizás conseguió un trabajo gracias a que vieron a que él habló y que es una persona honesta no sé si tiene trabajo hoy pero está brutal que alguien que hable de la corrupción y se preste a testificar se quede en la prangana usted podría darle una llamada a ese señor nos gustaría saber más detalles con eso porque en el resto de Estados Unidos han sido fraudes involucradas gasolineras en muchos aspectos en que son delitos federales si usted si yo le consigo ese testigo usted se sienta con él nos gustaría saber más yo tengo unos cuantos testigos que quieren hablar con usted pero también tienen miedo a que haga represalia vamos a hablar con ellos yo le dismino un teléfono celular y yo hablo con ellos gracias prometido ese es nuestro trabajo sí está el FLFI Luis te toca a ti hacer la gestión Luis es el asistente aquí y estamos un agente también por si acaso enciende la controversia un proyecto de ley que nos haría a todos donantes de órganos a menos que digamos que no hablamos de eso cuando regresemos vayan a nuestra encuesta telemundopr.com y díganos que usted opina sobre ese particular gracias al FBI la gente del FBI en Puerto Rico vayan a nuestra página en telemundopr.com y díganos su opinión un proyecto que en síntesis hace que si tú no dijiste que no eres donante eres donante de órganos licenciada Alessandra Costa acaban buenas noches buenas noches te pregunto ¿puede el legislador proponer esto? o sea puede proponerse el que se presuma que a menos que te haya dicho lo contrario yo si tú te mueres voy a usar tus órganos para darle vida a otras personas bueno de que lo puede proponer sí lo puede proponer de hecho tenemos aquí el proyecto de ley ahora hay que hacer un análisis de lo que establece ese proyecto de ley que es cambiar el estado de derecho de que una persona ahora mismo todos no somos donantes de órganos excepto que querramos ser como bien dijiste este proyecto lo que pretende es que toda persona que viva en Puerto Rico o que haya se haya mudado a Puerto Rico un año antes de morir sea donante de órganos bien interesante que ahora mismo en las licencias de conducir nosotros tenemos la potestad de decidir si somos o no somos donantes de órganos yo tengo aquí mi licencia dice donor organ y la y que sí yo tengo el que sí y en la mía también ahora ¿cuál es el problema con este proyecto de ley? cosas que yo entiendo que podría tener algún problema y es un asunto constitucional este proyecto de ley obviamente tendría que enfrentar el crisol constitucional y muy probablemente un escrutinio estricto ¿cuál es el interés apremiante del estado? y que no hay ninguna otra opción para que la gente pueda donar órganos entiendo que el fin que persigue este proyecto realmente es importante pero hay otras maneras de lograrlo por ejemplo el proyecto 1239 que es otro proyecto que pasó la cámara del senado y está para la firma del gobernador provee una opción que no es necesariamente que la gente esté obligada a donar órganos sino que cuando tú bajas la licencia digo pero esto no es obligado o sea en teoría es que cambia la presunción bueno podemos darle la vuelta a eso o sea me están diciendo que tú crees y esto es un análisis válido o sea tu análisis es válido no estoy tratando de mérito estoy dando el otro punto de vista que el tribunal va a decir espérate estoy obligando a la gente porque a alguien que no dijo nada le estoy quitando sus órganos bueno pero hay una presunción de que vas a donar tus órganos y obviamente algo bien interesante ¿tú crees que esa presunción sería inconstitucional? yo entiendo no es que sería inconstitucional porque obviamente eso está el tribunal para determinarlo pero yo entiendo que podría enfrentar algún asunto constitucional podría enfrentar donde más se donan órganos en el mundo es en España y en España es así hay una presunción de que todos somos donantes a menos que hayamos dicho que no lo queremos ser es bien interesante ese era uno de los puntos que quería traer este proyecto trae algo a mi entender bueno que se traen diferentes jurisdicciones o diferentes estados fuera de los Estados Unidos para proveer con algo tan importante como la donación de órganos ahora tenemos que recordar que nosotros estamos ligados a las leyes federales y Puerto Rico tiene que cumplir con leyes federales cuando se trata de donación de órganos hay otras alternativas es recomendable yo estoy a favor de la donación de órganos pero pero presumirlo no necesariamente sea constitucional hay otras cosas que se pueden hacer este debate es eterno por si acaso muchas gracias licenciada Alexandra Costa Cabán vea nuestra encuesta en telemundopr.com y precisamente díganos sobre ese particular de nuestra encuesta en telemundopr.com que tú piensas sobre este asunto crees que debe presumirse que tú quieres ser donante que debes donar a menos que digas que no regresamos 3.583 personas participaron y opinaron que no favorecen que seas donante a menos que digas lo contrario así que prefieren que no la mayoría de la audiencia de las 3.583 personas prefieren que no se presuma que eres donante sino que sea como es ahora que tú digas si quieres ser donante o no recuerden que solo el 15% de los órganos por si acaso se pueden usar después de ser donados y y y y y y